¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del Club del Verano. Ya saben todos ustedes que todo el equipo de esta que sin lugar a dudas es su casa, Onda Jerez Televisión, se ha venido a disfrutar esta época estival durante los meses de julio y agosto hasta Arena Vilás. Ya saben todos ustedes también que Arena Vilás son las antiguas instalaciones eran Piscina Jerez. Ya aquí está todo reformado, todo nuevecito. Así que, bueno, pues pueden pasar el verano disfrutándolo y sus vacaciones sin tener que salir de la ciudad. Eso es lo que ha hecho nuestro primer invitado, que yo creo que incluso Carlos, ya tú a estas alturas de la película no necesitarías presentación, pero como yo soy un chico, que tú lo sabes, muy educado, te voy a presentar. Él es Carlos Comendador, gerente de Autoscuela Cabrera, que hoy vienes con temas importantes. Vengo con temas importantes porque ha habido infinidad de reformas al Reglamento General de Circulación, a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y además son modificaciones que afectan directamente a la seguridad vial, al tráfico y sobre todo al centro de nuestra ciudad. Ese es uno de los temas que vamos a tocar, que me resulta realmente importante para todos en general, pero sobre todo, como tú has puntualizado, para los jerezanos. Vamos a dar algunos consejitos, si te parece, después, porque parece ser que estamos viendo un poco la luz al final del túnel cara a esta pandemia. Podemos viajar, podemos trasladarnos, pero lo que sí debemos tener en cuenta, como siempre Carlos, como cada verano, es a la hora de desplazarnos los cuidados que hay que tener, la precaución. Bueno, tienes toda la razón, no debemos de olvidar, es cierto que acabamos de pasar una gran pandemia, parece ser que estamos viendo la luz al final del túnel, que la cosa se va relajando, que la vacuna está consiguiendo que cada vez vayamos a mejor, que podemos volver a movernos, que va a haber movilidad, que va a haber desplazamientos por carretera, pero que no podemos relajarnos y hay un efecto post-pandemia en el tráfico que hace que nos relajemos mucho más, que nos distraigamos mucho más y tenemos que seguir luchando y peleando para evitar la otra pandemia que tenemos, que son los siniestros viales. No debemos de olvidar nunca que el accidente de tráfico, el siniestro vial, lo trata la Organización Mundial de la Salud como un problema grave de salud mundial y lo equiparan a pandemias como las que acabamos de bajar, de pasar. Así que ya lo saben todos ustedes, en cuanto a cuidados a la hora de viajar, no podemos bajar la guardia. Bueno, tenemos títeres, tenemos en el programa teatro, tenemos pintura a través de un graffiti y un mural que están realizando, ya luego les daré algunos datos, en un lugar que ustedes también conocen y que vamos a intentar viajar hasta allí con dos de sus protagonistas. Todo esto y mucho más aquí, hoy en el Club del Verano, ya lo saben, ¿dónde? En Arena Vilas. Pues ya saben todos ustedes, aquí estamos como cada verano en las antiguas instalaciones de Piscina Jerez, que en estos momentos hablamos de Arena Vilas, que no tienen que ir a ningún sitio para pasar un verano a tope y darse un buen chapuzón. Aquí tenemos unas instalaciones maravillosas, tenemos Lago Artificial, tenemos Piscina Olímpica, tenemos, bueno, miles de metros de césped. Contamos con un restaurante y una carta maravillosa. Y además, atención, porque tendremos apertura de nuevo gimnasio en estas mismas instalaciones el próximo día 2 de agosto. Pues con Carlos Comendador, ya saben todos ustedes, que es gerente de Autoescuela Cabrera. Vamos a hablar durante los próximos minutos. Carlos, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Robert. Oye, ¿tú eres de verano o más de invierno? Yo soy más de verano que de invierno y me gustaría estar aquí de vacaciones, no trabajando, divulgando como estamos haciendo, pero bueno, no queda otra. Vamos a darle gracias al señor que tenemos un trabajito. ¿Qué tal las cosas? También tendremos unos días de vacaciones, hay que descansar también. Sí, hombre, desconectar, hay que desconectar un poquito. Claro, un poco por lo menos. Bueno, vamos a abordar el primer tema, si te parece, Carlos. Hablamos sobre, fíjense ustedes, atención a todos, los nuevos cambios sobre límites de velocidad en las vías urbanas. Sí. Como hemos dicho en la entradilla anteriormente, hay diversas modificaciones al Reglamento General de Circulación y a la Ley de Tráfico de Seguridad Vial. Y hay una que yo creo que es verdaderamente importante, que es los nuevos límites de velocidad en vías urbanas dentro de la ciudad, dentro de Poblado. Desde el 11 de mayo entran en vigor los nuevos límites de velocidad dentro de Poblado, que son lo que escuchamos por ahí los 20 y los 30 dentro de Poblado. Creo que hay que dejarlo bien claro porque si observamos y nos damos cuenta, yo lo hago por defecto profesional, hay infinidad de conductores ahora mismo que están circulando por nuestras ciudades como con miedo al límite de velocidad. En algunos casos, por debajo incluso del límite real, bien porque no tienen la información suficiente, bien porque no desconocen la norma y no saben exactamente qué vía o en qué vía se aplica el límite de 20 o en qué vía se aplica el límite de 30. Y luego, pues lógicamente también hay temor a los controles de velocidad. El control de velocidad, además en Jerez tenemos la policía local, tiene una unidad de control de velocidad que la está utilizando. Es un elemento disuasorio y además positivo para el tráfico y la seguridad vial, pero tampoco tenemos que tenerle temor y miedo. Si respetamos la norma no ocurre absolutamente nada y el radar no nos va a cazar. Podemos observar, como estamos viendo, por avenidas de nuestra ciudad, como pueda ser Avenida Europa, la Avenida de Arco, coches que van por debajo del límite de velocidad, con esa sensación, el conductor pone esa sensación de miedo y de temor. Y en algunos casos, como digo, pensando que ahí tiene un límite de 30. El límite de 50 dentro de Poblado sigue existiendo. Lo que ocurre es que han aparecido dos nuevos límites, que son el de 30 y el de 20. Dos nuevos límites que lo que hacen es unificar la velocidad de una forma global, porque si analizamos bien las calles, que ahora vamos a desglosarles, vamos a decir que calles tienen 20 y 30, si analizamos bien ese tipo de calles, ya de por sí, anteriormente a la norma, eran calles, vías, que era difícil sobrepasar esa velocidad por sentido común, por características de la propia vía. Ha existido toda la vida la obligación de adecuar la velocidad en función a las condiciones del tráfico, al estado de la vía, condiciones meteorológicas, etc. Si nos metemos en el centro, y tomamos como referencia nuestra ciudad, Jerez de la Frontera, si te das cuenta, o nos damos cuenta, la movilidad dentro de nuestras ciudades está cambiando. Y está cambiando, ha pasado agigantado, y además es necesario. Hace unos años atrás el vehículo a motor se impuso totalmente sobre el peatón, las calles se diseñaban para el vehículo a motor, para el coche, pero hoy en día la movilidad, como digo, está cambiando. El peatón se está imponiendo, la bicicleta tiene un uso predominante, y aparecen los VMP, los vehículos de movilidad personal, que son además vehículos verdes y limpios porque son eléctricos. ¿Qué ocurre? Que cada vez tenemos más usuarios en el centro de la ciudad, que además son usuarios vulnerables, que tienen el mismo derecho a utilizar la vía pública que el vehículo a motor, y que además hay que potenciarlos porque, como digo, son vehículos limpios. Tenemos que hacer algo con la contaminación ambiental, tenemos que hacer algo con la contaminación acústica, no es normal que en el centro de una ciudad haya ruido y humo, eso hay que ir relajándolo, y tenemos estos modelos de movilidad que nos lo permiten. ¿Qué ocurre? Que tenemos que seguir conviviendo, lógicamente, y no podemos discriminar al vehículo a motor. Si nos vamos a la calle Corredera, desde calle Corredera, pasando por Plaza Esteve, calle Onda y salida a la calle Arco, que ahí hemos tenido una obra, se ha realizado una obra por parte del ayuntamiento, que además ha quedado fabulosa, lo han diseñado para que haya una convivencia pacífica y tranquila entre todos estos usuarios, como digo, peatón, bicicleta, vehículo de movilidad personal, es una vía de una única plataforma compartida, tanto calzada como acerado. Ahí, según el reglamento, en ese tipo de calzada, en ese tipo de vías, que tengan una única plataforma compartida entre calzada y acerado, el límite de velocidad máximo es 20 km por hora. Esa es la modificación que ha habido a partir del 11 de mayo, ese nuevo límite ha aparecido en el reglamento, que no existía anteriormente, pero como dije con anterioridad, independientemente de que el reglamento haya establecido el límite de 20 en este tipo de vías, si pensamos un poco y analizamos, no sería normal ni de sentido común que un coche, un vehículo motor, pasara por ese tipo de calle a más de 20 km por hora. Claro. Es decir, el sentido común te hace no pasar a más de esa velocidad. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Pues que aquí no tenemos que ir con el temor de exceder el límite de velocidad. Si por esa calle un conductor pasa a más de 20 km por hora, aparte de que está poniendo en riesgo y en peligro el tráfico, la seguridad vial de todos estos usuarios que he dicho, está excediendo el límite conscientemente y porque quiere. Claro. Y además lo sabe. Tendremos que luchar para que este tipo de actuaciones no ocurran, para que este tipo de conductores no lo hagan. La lucha está a través de la formación y la información que hacemos a través de los medios de comunicación, pero como digo, por sentido común ahí no se va a pasar a más de 20. Además, ganamos en muchos más aspectos. Ganamos en menor contaminación. Al bajar la velocidad, el consumo es menor y la contaminación es menor. Ganamos en menos ruido y menos contaminación acústica. Y luego tenemos que irnos al atropello, al peatón. Date cuenta que un atropello a 50 km por hora, en caso de atropello a un peatón, el peatón tendría el 80% de probabilidades de morir en ese accidente. Si el atropello fuera más de 50, entre 60, 70, 75, el atropello sería mortal por naturaleza. A 30 km por hora, el peatón tiene el 10% de probabilidad de sobrevivir en caso de accidente. O sea que es una ventaja abismal, ¿no? O sea que es totalmente justificable la bajada del límite. Y en ese tipo de vías, más todavía, porque como digo, es una vía que está totalmente compartida. Luego otro límite que nos aparece nuevo es el límite de 30. El límite de 30, ¿dónde se va a aplicar? El límite de 30 se aplica en aquellas calles que tengan un solo carril por sentido. Podemos tomar como referencia o poner un ejemplo la calle Caballero, donde están las instalaciones de Onda Jerez, ¿no? Donde está el plato de Onda Jerez, es una calle de único sentido, de un carril por sentido. Pues esa calle tiene un límite de 30. Ahí tienes 10 km por hora más, que es la de plataforma única, porque bueno, ya los peatones van por un acerado independiente y la calzada pues está más destinada al vehículo a motor. Anteriormente a la entrada en vigor de toda esta modificación, esa calle sí tenía el límite de 50, la máxima genérica de Poblao, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a hacer un poquito de reflexión y era normal pasar por esa calle con vehículos inmovilizados a la derecha que están estacionados con el bordillo y los peatones por ahí a 50 km por hora. La gran mayoría de los conductores no pasábamos a la máxima de la vía porque las circunstancias no se daban. O sea, que está totalmente justificado y además que tampoco tenemos que cambiar tanto nuestras pautas si hemos sido unos conductores consecuentes y respetuosos con las normas relativas a tráfico y seguridad vial. Que tampoco tenemos por qué llevar miedo por esa calle pendiente al velocímetro en esa calle. Pues también observo que hay infinidad de conductores que van a menos de 30 con el miedo del límite de velocidad. El peligro está, Carlos, pregunto, tanto es en si se excede el límite de velocidad como si se va por debajo también. Si llevamos una velocidad muy anormalmente reducida, lógicamente también tiene riesgo. En ese tipo de calle, una calle excéntrica, el hecho de ir por debajo de la velocidad frente a llevar un exceso de velocidad, el riesgo de siniestro de accidente es mucho mayor en un exceso. Si nos vamos a vías rápidas fuera de poblado, entonces ya las velocidades normalmente reducidas sí generan mucho más peligro. Nos podemos ir a una autopista o una autovía, un coche a 50 kilómetros por hora, el resto a 120. Ahí sí genera un riesgo. En esa calle tampoco, pero lo que sí generaría el hecho de ir por debajo de los límites sin que esté justificado, pues serían aglomeraciones de tráfico, retenciones de tráfico innecesarias. Tenemos que ser conductores, como digo, consecuentes con las normas, con el tráfico, seguro, pero desenvolvernos de una forma ágil y con soltura. Así que ya tenemos los dos nuevos límites, que son el de 20, la de plataforma única compartida entre calzada y acerado, los 30 kilómetros por hora en aquellas calles, vías que tengan un solo carril por sentido, y el resto de vías de poblado, que son las avenidas, aquella calzada que tenga más de un carril para cada sentido, pues está el límite de 50, como hemos tenido siempre decir que en poblado todavía se puede seguir circulando a 50 kilómetros por hora en los sitios donde se tiene que circular a esa velocidad, pues como digo, en las calles o en las vías que estén en la afuera, en la periferia, o fuera del casco, fuera del centro, tenemos infinidad, como he dicho anteriormente, por ejemplo, Avenida Europa o Avenida Arco, que la tenemos aquí muy cerquita de donde estamos, ahora mismo por ahí se puede circular a la máxima de la vía 50 y no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro ninguno. Bien, esto, en cuanto en tanto, hemos hablado sobre los nuevos cambios, sobre límites de velocidad en las vías urbanas. Entonces, Carlos, a mí me encanta que te sientas tanto, porque das la información puntual y 100%, pero casi nos hemos quedado sin tiempo. Pero no quiero despedirte, Carlos, sin, antes lo que decíamos, dar unos consejitos a la hora de circular este verano, que es un poco un verano post, entre comillas, pandemia. Correcto. Siempre que vayamos a salir a la carretera hay que extremar las precauciones y hay que prepararse a la hora de afrontar el viaje. Hay que planificar el viaje, hay que elegir el itinerario, hay que elegir la hora de salida, cuál puede ser la mejor, intentar evitar horarios nocturnos, horarios en los que nos pueda deslumbrar el sol. Lógicamente, hace una verificación del mantenimiento mecánico de ese vehículo, de la documentación de ese vehículo, pero es que luego ocurre una cosa y yo siempre lo digo y seguiré diciéndolo y es que en la conducción la atención tiene que ser el 100%, no tiene que ser el 150%. Tenemos un problema y el principal factor de riesgo y causante de siniestros viales en la carretera son las distracciones hoy en día. El móvil tiene la mayor responsabilidad en estas distracciones y, como digo, tenemos que centrarnos. ¿Qué ocurre? Creo que se está notando y se está detectando, además hay estudios, que hay un efecto post-pandemia que está haciendo que los conductores relajen su nivel de atención y acepten mayor nivel de riesgo. Ha ocurrido una cosa durante la pandemia y es que durante los tres meses de confinamiento aquellas personas que podían salir a la calle y podían conducir, en los casos en los que el estado de alarma se lo permitía, se encontraban con vías solitarias, despejadas, sin tráfico. Eso hace que el conductor no perciba riesgo y riesgo no percibido por parte del conductor es un riesgo inexistente, asumen mayor nivel de riesgo. Luego, cada vez se ha ido abriendo más, pero hemos tenido limitaciones de movilidad, hemos tenido confinamientos perimetrales. La cuestión es que las carreteras han estado más relajadas y pueden transmitir una falsa sensación de seguridad al conductor que le lleve a aceptar mayor nivel de riesgo. Que tengamos eso en cuenta, que aunque haya menos tráfico por la carretera, tenemos que tener en cuenta que el riesgo siempre existe, que nuestra atención tiene que estar ahí y que, por favor, ya que estamos saliendo de una pandemia que ha sido extremadamente grave, que ha dejado miles de muertos a nuestras espaldas, que el siniestro de tráfico, que el accidente de tráfico no siga adelante, porque tenemos que recordar que sigue siendo, o que se trata además, lo trata la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia, como un problema grave de salud mundial, que tenemos una lacra ahí que son los muertos en carretera y que no tenemos por qué matarnos en la carretera y la solución. Está en nuestras manos, siendo unos conductores seguros y conforme a las normas y la atención, como digo, 100% en la carretera. Lo que siempre decimos, lo importante es llegar, aunque sea un poco tarde, pero llegar. Correcto. Bueno, pues son algunos consejos que nos llega por parte de Carlos Comentador. Él es gerente de Autoescola Cabrera, aquí en Jerez de la Frontera, y que, bueno, nos sirve muchísimo a la hora de desplazarnos, a la hora de coger nuestro vehículo y, bueno, son consejos en cuanto en tanto hablemos sobre seguridad vial. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Oye, ¿te gusta a ti la música? Tenemos aquí buenos músicos en Jerez, ¿eh? No soy especialmente aficionado, pero... No, no. Me gusta escucharla, pero no entiendo, no entiendo mucho de música. Bueno, pero ¿te gusta la música? Sí, escucharla, sí, pero no entiendo ni soy muy aficionado. Ni te pregunto, entonces, de cantar ni por asomo. No, no, no. Tú déjame con lo mío, que es el tráfico, la seguridad vial y los remáforos. Que además lo hace fantásticamente bien. Bueno, tú sabes que aquí en Jerez de la Frontera tenemos un compositor internacional magnífico que nosotros, que un compositor que responda al nombre de Manuel Alejandro, bueno, pues Manuel Alejandro va a ser homenajeado en unos días gracias al grupo A2B. Nosotros, en la presentación de este concierto homenaje, hemos estado para descubrir todos los datos y que ustedes sepan en casa de qué estamos hablando. Bueno, lo que les adelanto es que entre los artistas invitados a este concierto, homenaje a Manuel Alejandro, va a estar nada más y nada menos que Falete. Pero si quieren estar informados puntualmente, presten atención a estas imágenes. El espectáculo es en Jerez, Manuel Alejandro es de Jerez, nosotros y casi todos los artistas que vienen a esta gala son de Jerez y así lo hemos querido concebir. Creo que no nos hemos dejado nada fuera del título porque engloba no solo a artistas de aquí, sino que la esencia que es Jerez, que es de lo que se trata. Manuel Alejandro, no tenemos nada que decir de él, o sea, Manuel Alejandro es el compositor universal, más conocido que ha dado este país y sale de Jerez y nacido en los años 30. Y bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de empezar a cantar, siempre empezamos a cantar sus canciones. Llevamos más de 26 años cantando canciones de Manuel Alejandro. Creo que nuestro repertorio son 80, el 80% de las canciones son suyas, ¿no? Como decía anteriormente el delegado de Cultura, las canciones de Manuel Alejandro son el mejor traje a medida que puede existir. Pasarán los años y seguiremos cantando canciones de Manuel Alejandro todas nuestras generaciones y así han quedado grabadas por muchísimos artistas, no solo por nosotros, sino por Julio Iglesias, Rafael, José José, El Puma, Plácido Domingo, Rocío Jurado, etcétera, etcétera. Son canciones que forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestra historia y nosotros precisamente ahora estamos grabando un disco sinfónico con canciones suyas que saldrá a la luz en septiembre. Pero bueno, el homenaje y el espectáculo que traemos aquí hoy a presentar es el resumen de toda una trayectoria de Dos Velas con un montón de amigos que vienen a compartir cartel con nosotros como Falete, Mucho Gitanos, Malo Cosoto y Carrasco Family, Amura, Elena Vázquez, Alejandro Vega que se unió ayer también y alguno que a alguna sorpresa todavía quedará por unirse, Malena Pardilla, o sea, hemos querido que estén aquí la Sabia Nueva de Jerez que además en el barrio de Santiago es donde Manuel Alejandro se crió y no podía faltar esa Sabia Nueva de Jerez que es el flamenco vivo que ha cantado sus canciones por activa y por pasiva y no quería que siendo en Jerez en este sitio maravilloso porque esto es una maravilla que hay muchísima gente que no conoce además porque la Real Escuela de Arte Ecuestre estas instalaciones que son totalmente idílicas hay muchísima gente que no conoce pues creo que el marco, el sitio, las canciones que vamos a escuchar y el cariño con el que lo estamos haciendo pues van a hacer que las casi 700 o 800 personas que vengan pues lo pasen estupendamente es recalcar que es un evento solidario también que le colaboramos con una fundación que se llama Fundación Esperanza para la Cooperación y Desarrollo que se dedica a dar educación y escuela y servicios de primera necesidad a niños en Guatemala y en Venezuela es una fundación que tiene su base aquí en el puerto de Santa María y en Cádiz y que y bueno con la que colaboramos hace muchos años y bueno los beneficios irán destinados a esta fundación con la con la que digo colaboramos hace hace muchísimos años y dar las gracias bueno a todos los patrocinadores que se han unido a la causa a todos los medios de comunicación que nos están apoyando porque yo creo que sin los patrocinadores y sin los medios de comunicación no podríamos estar hoy aquí y que le dais difusión y salida y podéis llegar a cualquier casa y lo hacéis de verdad con el cariño que siempre lo hacéis con A Dos Velas y con Jerez y en este caso y con Manuel Alejandro al que nosotros queremos admiramos y respetamos muchísimo como digo es un homenaje en toda regla a nuestro querido tío Manolo como así lo llamamos al que tenemos buena relación ojalá pudiera venir ese día a estar un rato con nosotros y compartamos sus canciones aunque bueno el mejor homenaje que nosotros llevamos haciéndole es pasear sus canciones durante tantos años por tantísimos países y haberlo convertido en una simbiosis perfecta porque sus canciones y la interpretación de A Dos Velas es como un traje a medida que nosotros nos despegamos de él Pues ahí quedaban estas imágenes ya lo decíamos de la presentación oficial en rueda de prensa de este concierto homenaje al compositor jerezano Manuel Alejandro por parte de nuestros buenos amigos de A Dos Velas entre los artistas invitados pues yo ya adelantaba que va a estar nada más y nada menos que falete nos desplazamos desde la barriada de la granja que es donde nos encontramos en este Arena Vilás antiguas instalaciones de Piscina Jerez hasta la avenida José Manuel Caballero Bonal nos detenemos en Bretón Ad Espacio ¿por qué? porque hablamos sobre cultura pero un espacio de la cultura que tratan allí en un tanto por ciento muy elevado y hablamos sobre pintura o muralismo hablamos ustedes han visto que me he cambiado aunque estamos en el mismo programa me he cambiado de camisa para lucir precisamente esta camiseta de Bretón Art y Espacio de nuestra buena amiga María del Carmen Bretón para que sepan ustedes del mural que les vamos a hablar a continuación es este que están viendo en pantalla que tengo plasmado en mi camiseta bien este mural está realizado por el artista grafitero de Chiclana Ñuku y va a sufrir una transformación y sobre esa transformación o costumización nos van a hablar los artistas que les voy a presentar a continuación porque son los encargados de llevarlo a cabo por un lado les presento a Javier de Lucas él es artista plástico Javier muy buenas buenos días bienvenido al programa gracias y les hablo de Fran Suárez también otro de los artistas plásticos que estáis trabajando en este mural muy buenas encantado y ellos me han dicho Robert es muy importante que digas que somos de Puerto Real pues ellos vienen desde Puerto Real somos artistas puertorrileños invadiendo Jerez oye nosotros mientras que hablemos de arte de pintura de muralismo de escultura bueno cualquier cualquier sistema que atañe a la cultura bienvenidos muy bien aquí a Javier de la Frontera gracias bueno hemos dicho que este mural que es el que podemos ver y apreciar en este lugar este rincón como yo lo denomino o llamo siempre para la cultura Bretón Artispacio está sufriendo unos cambios una transformación ¿por qué? ¿con qué objetivo y en qué está consistiendo? bueno ¿hablo? hablo aquí Mari Carmen artífice de este espacio Mari Carmen Bretón de Bretón Art Espacio que es una sala multidisciplinar artística importante creo que aquí en Jerez y además un referente creo que en general en la provincia pues nos pidió ahí hay un tiene una una pared interior destinada de casi cuatro metros y medio destinada para el muralismo y entonces ella nos pidió allí había y hay todavía parte del mural este que tienes aquí en la camiseta de la camiseta del artista grafitero ese tal cual ese tal cual ese tal cual terminó Ñuku Ñuku ese ha estado ese mural ha estado un año en la pared de Bretón Espacio entonces ella nos pide que seamos los siguientes en hacer el siguiente mural pero claro nos daba pena borrar el mural de Ñuku porque nos parecía un mural fantástico una fantástica obra entonces se nos ocurrió si la idea ella pensaba la idea era que el siguiente artista que viniera que lo borrase y hiciera algo nuevo eso o sea la idea de Mari Carmen era hacer desaparecer el anterior mural que es este de Ñuku y vosotros comenzar uno nuevo comenzar uno nuevo con un concepto diferente entonces se nos ocurrió allí mismo pues una idea que para nosotros creemos que es una idea novedosa o por lo menos no la habíamos escuchado nosotros y era hacer una transformación de ese mural no borrarlo entero sino transformar ese mural incluso con otro concepto no tiene por qué tener el mismo y coger respetar partes de ese mural para customizarlo nosotros que es algo vale es que hemos estado hablando antes sobre la definición de customizar yo he dicho transformar y customizar es lo mismo para que puntualicemos si, si, si vale si customizar claro hay que buscar una palabra en este concepto nuevo puesto que va a haber una transformación y no vamos a ser los únicos es decir la idea es que posteriores artistas sigan transformando este espacio este mural este muralismo así habrá un principio pero no un final claro y además habrá un seguimiento claro un seguimiento audiovisual de cada mural que se va transformando en sí mismo creando una obra única entonces bueno si quieres seguir tú un poco sobre la idea que tenemos pensado nosotros si bueno aquí tenemos un boceto lo puedo mostrar pero eso es lo muestro de aquí si trabajamos sobre para crear la diferencia de uno a otro sí aunque le faltan todavía algunas cosas pero bueno claro sería también un homenaje a la mujer porque queremos poner en varios idiomas la palabra mujer y luego pues también aunque no esté en el boceto pero le queremos añadir tatuajes y demás para bueno darle nuestro estilo ¿sabes? y eso no sé si bueno realmente en este boceto no se ve del todo acabado porque porque vamos a tunear a la Venus de Ñuku es decir lo que ha dicho el compañero Suárez vamos a llenarla de tatuajes piercing y vamos a hacer una Venus moderna sí de todas formas de hoy día sí de todas formas también vamos incluso ya allí mientras lo vamos haciendo vamos viendo y vamos improvisando un poco nos gusta trabajar ya con la idea o sea este es el proyecto un poco general claro luego quizás oye pues lo vemos oye nos gusta esto como queda pues vamos a dejarlo así o vamos a meter por ejemplo le hemos puesto moño está allí ya hay parte de la transformación del mural ya hemos empezado continuaremos este fin de semana pero es muy importante también que se nos ha olvidado recordar o comentar que en realidad somos tres artistas de puertorreal puertorreleño eso es y le vamos a mandar un saludo a Manuel Rowe exactamente del estudio La Pajarera La Pajarera que no ha podido asistir aquí por cuestiones laborales y entonces él es otra parte también importante de este proyecto esto es interesante porque se va a ir viendo una transformación a través de con el tiempo de los murales y entonces se va a dejar a libre albedrío de cada artista o del concepto que quieran ellos siempre respetando una parte del anterior mural claro es lo que os iba a comentar o sea vosotros con vuestra transformación o costumización habéis querido mantener el mural original de Enyuku pero vosotros porque habéis querido así un elemento en este caso hemos querido hemos dejado la Venus vale que es la protagonista lo más importante como se puede ver en la camiseta claro pero eso ha sido por motus propio y Mare Carmen lo ha aceptado sí a vosotros os gustaría que el próximo artista que pinte sobre vuestro mural lo respetara a ver la idea porque vosotros perdona Javier y Fran porque vosotros habéis respetado a la principal protagonista del mural anterior o primitivo que es la Venus sí bueno me voy a explicar un poco en la idea el concepto vale de este custom art mural que hemos decidido poner esas palabras puesto que buscábamos una palabra que definiera este proceso o este proyecto que se nos ha ocurrido vale la historia está en que el siguiente artista o la siguiente artista o los siguientes artistas que van participando o quieran participar en este proyecto hay una una norma importante que es dejar parte del anterior mural lo que ellos quieran bien incluso pueden cambiar el significado de lo que ellos pretendan pero tienen que respetar una parte y así igualmente como se puede ver aquí en el boceto que ya está más o menos allí pintado vamos a ir respetando las firmas de todos los participantes ah muy bien me parece fantástico nosotros hemos dejado un recuadro con la firma de Ñucu encima iríamos los tres Javier de Lucas Fran Suárez y Manuel Roth y así sucesivamente todos los participantes es una fantástica idea es una norma una norma es que a libre albedrío de cada artista pero tiene que respetar algo del anterior mural de lo que se trata es de una transformación de los murales para ver a dónde se llega simplemente oye vosotros Javier y Fran teníais claro desde un principio lo que queríais hacer en la transformación del mural o ha ido un poco también surgiendo como decíamos anteriormente un poco sobre la marcha si bueno solemos hablar y vamos cada uno aporta una idea oye pues mira le podemos añadir esto tal como también miramos mucho en redes sociales y tal otros artistas y tal pues vamos y se nos va ocurriendo y entonces oye pues aquí le podríamos hacer tal entonces nos complementamos en ese sentido de cada uno aporta y vamos añadiendo y lo que te he dicho antes que incluso allí mismo hemos estado pintando y por ejemplo esa mano ya en principio va a ir de un color y ahora viéndolo pues hemos dicho oye sí vamos improvisando sobre la marcha nos gusta como está así tal no es algo ya que esté establecido ya así si nos vamos un poco sobre la marcha pero con la idea ya sin centrar ¿sabes? de todas formas bueno lo comenté antes que Mari Carmen nos propuso borrar el mural y hacer el siguiente y entonces ya ha comentado antes que nos daba un poco de pena claro es que borrar la fantástica obra de Ñuco es algo que nos gustaba nos gustaba mucho entonces de alguna manera aprovecharlo y no sé bueno de ahí surge la idea es fácil siendo artista plástico trabajar en común ¿trabajar cómo? en común o sea porque si tú trabajas solo tienes la idea tienes el proyecto vas y lo haces pero resulta fácil respetar las opiniones de los demás es una buena pregunta sobre todo para mí porque yo soy muy pejiguera y me gusta y me gusta trabajar solo claro por eso decía yo que a lo mejor más aún cuando se trata de buenos artistas con las ideas muy claras ¿no? sí pero el problema también muchas veces es cuando todavía estamos en el proceso y alguien opina cuando todavía no está terminado ¿sabes? entonces pero alguien fuera de los artistas que están trabajando no, yo creo que formamos un buen tándem creo que nos dedicamos a ver juntos lo que hacemos son murales luego cada uno tiene sus trabajos personales claro y además que tampoco somos grafiteros nosotros pintamos pincel, rotuladores esto es importante es importante ¿se nos confunde mucho en ese sentido? no es que se nos confunda es que hay el arte callejero o street art hay diferentes técnicas lo normal sería y más rápido sería el graffiti hay verdaderos artistas sobre todo aquí en la provincia de Caíz hay verdaderos artistas y no se les suele nombrar el graffiti parece como un arte de segunda ya va cogiendo ya por ahí hay muy buenos artistas grafiteros hombre por supuesto magnífico de hecho ya ya por ahí hay artistas con ya unos renombres importantes y fantásticos pero claro nuestro estilo es brocha pincel rotuladores es otra técnica diferente tardamos más nos permite también hacer más trabajar jugar más con los detalles pero nosotros nos dedicamos más que nada a la pintura plástica y a través de otro material bien ¿cuándo podremos ir a disfrutar del mural? cuando queráis si te refieres a cuando estará terminado terminado eso es no la sabemos todavía esa es una filosofía que tenemos sabemos cuando empezamos pero no cuando terminamos eso es la respuesta de todos los artistas cuando vas a terminar el cuadro bueno cuando lo termine bueno Antonio López creo que tardó 40 años en el tribunal de la familia real y creo que le molestaba un poco la pregunta de cuándo le va a terminar claro a los artistas en ese sentido no hay que apretar las tuercas no 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 ni hay que coaccionar nosotros tenemos una filosofía como ha dicho Suárez que es sabemos cuando empezamos pero no cuando terminamos porque además vamos improvisando como él dice y vamos hasta que no estemos contentos pero también hay que saber cuando parar claro eso es otra cuestión como esa es otra cuestión Frank creo que me lo está echando en cara como esa es otra cuestión y ya me gustaría hablarlo con vosotros más tranquilamente os podéis venir otro día al programa porque nos hemos quedado sin tiempo muy bien mira podríamos venir incluso cuando ya esté terminado y vosotros tomar imágenes me parece fantástico porque claro como todo el mundo no va a tener la oportunidad de visitar Breton Art Espacio al menos lo mostramos por televisión claro claro es una buena opción perfecto Javier de Lucas y Fran Suárez son artistas plástico ojo de Puerto Real muchas gracias gracias Robert encantado enhorabuena por por vuestro trabajo que va a ser esto es maravilloso lo vuestro va a ser maravilloso traeremos otra camiseta con la final con el nuestro vale cuando esté finalizado el vuestro y que hay la camiseta me la pongo también pobre por supuesto hombre eso está hecho muchas gracias enhorabuena gracias pues hacemos nuestro primer alto en el camino repasamos los descaparates en tan solo nada un par de minutos estamos de vuelta disfrutando del verano aquí en Arena Vilar las antiguas instalaciones de Piscinas Jerez Música Música